¿Qué significa dunque en italiano? Si buscamos en un diccionario, la definición de la palabra dunque puede ser entonces. Inclusive es un sinónimo de allora. Sin embargo, tiene diferentes usos. Vamos a verlos. Número uno, usa dunque cuando vas a empezar a decir algo o cuando vas a dar una opinión. Por ejemplo, dunque. Oggi parliamo della cucina italiana. Número dos, usa dunque cuando quieras decir en consecuencia o en conclusión. Hay personas con mesa. Dunque, oggi paghi tu. Y número tres, usa dunque cuando quieras decir hablemos de la idea principal. Por ejemplo, nono molto tempo, arriva velocemente al dunque. Ahora te pregunto, ¿y tú sabes lo que significa addirittura? ¿Qué significa addirittura en italiano? Te enseño dos usos. Uno, cuando addirittura es sinónimo de perfino en italiano. Es decir, cuando significa incluso. Allora, ¿qué c'era en la tuya fiesta? C'erano tutti. Addirittura i miei. Número dos, cuando solamente se usa la palabra addirittura. En este caso, se utiliza como respuesta y se usa el señal de asombro o sorpresa. Lo sé que ocurre sobre dieci kilómetri. Addirittura. Ma io non so come fai queste cose. Ahora te pregunto, ¿sabes qué significa cui en italiano? ¿Qué significa cui en italiano? La palabra cui significa cual en español, pero su significado también puede variar según el artículo y la preposición con la que se usa. Por ejemplo, di cui puede significar del que, de la que, de los que o incluso de las que. Observe este ejemplo. Il ragazzo di cui ti parlavo. La ragazza di cui ti parlavo. Il ragazzi di cui ti parlavo. Le ragazze di cui ti parlavo. ¿Has visto? Puede variar según la persona, artículo o preposición que lo acompaña. Ahora observa. Il ragazzo con cui sono venuto. Le persone a cui ho aiutato. I motivi per cui sono andato. La città da cui arriva. ¿Entendiste? Entonces hay que observar la preposición y el artículo. ¿Qué significa insomma en italiano? Te enseño tres usos. Número uno, cuando significa más o menos. Ten en cuenta que influye mucho el modo y la entonación al hablar. Ciao, ¿cómo estás? Insomma, no me lamento. Número dos, cuando significa ni tanto. Ojo con la entonación. Ciao, te vedo bene oggi, ¿no? Insomma, o mal di testa. Y número tres, cuando significa en conclusión. Insomma, per riassumere la situazione. Tribunidad del golf contigo. I. I.